¿Qué? ¿En serio? ¿No es mucho? ¿No es muy grandilocuente pensar que es el sonido de tu vida? Es un montón el sonido de mi vida. Yo no sé si es el sonido de mi vida, pero bueno, si vos lo decís, mi amor, yo no te voy a andar diciendo que no. Tenemos algunos mensajitos que llegaron al 11.64.04.115, pero mientras buscamos los mensajes y nos acomodamos, yo creo que hay que entrar en un mundo que muchos no entramos, que es el mundo de la paja femenina. Porque los tipos creen que la paja femenina es cuando ellos te la hacen nada más. No, chicos, no, te juro que no. ¿Saben que no? No, 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 no. Estoy muy despeinada, yo no sé qué hago para despeinarme tanto. No soy flequillo. Mamita carida. Qué feo que se estén riendo de mí. No, para nada, nos rimos con vos. No, no se ríen conmigo, se ríen de mí, pero ¿saben qué? Me la soba. Ok, qué lindo, me la soba. Bueno, ¿ustedes cuándo se dieron cuenta de que las chicas también nos hacíamos la paja? ¿Cuándo les enseñaron? No, yo más que eso me di cuenta cuando empecé a leer en las revistas chicas que decían prefiero un buen plato de papas fritas al sexo, prefiero un buen chocolate al sexo. Oh, para mí mucho. Claro, ahí empecé a ver que por ahí el sexo no era lo más importante o que hay gente que lo hace bien y otra gente que lo hace mal. Pero sí es cierto que también a veces pasa o dicen que da fiaca el encuentro sexual o ir a un lugar y que prefieren una buena... Papona. Sí, papona. Hashtag papona. Hashtag papona hoy, chicos. Sí, dulce papona. Gran lencería. Bueno, les quiero, tengo malas noticias, vamos a hablar de temas que sí saben. ¿Cómo vieron el partido el día... Ah, eso sí, por fin, eso lo hacemos bien. Vamos a hablar de fútbol. Después vamos a hablar de pajas de mujeres, pero vamos ahora, porque quiero buscar algún texto, alguna cosa que me dé sustancia. Pero mientras tanto, ¿cómo viste vos el partido, Liga de la Sala? Nervioso y angustiado, como siempre, pero esta selección... Es el primer tiempo nada más que estamos nerviosos y angustiados. Claro, pero esta selección creo ya hay como comprobación empírica prácticamente, que es la mejor selección de la historia en Argentina. Nunca vi una selección con tanta confianza y aparte sostenido en el tiempo, Copa América finalísima mundial y lo que está pasando en esta Copa América. Es un grupo maravilloso y te genera mucha confianza. Entonces, obviamente que uno se pone un poco nervioso, o el fútbol es fútbol, como se dice habitualmente, pero de verdad que vos sabés que en cualquier momento el gol puede venir, que en cualquier momento puede aparecer alguien. El otro día fue más sencillo porque ya estaba clasificada la selección, pero recuperamos para la selección argentina, se le abrió el arco, alguien que Carlitos debe querer mucho, Lautaro Martínez. Lautaro Martínez es un goleador tremendo en Italia, hoy por hoy uno de los mejores goleadores del fútbol mundial, pero en la selección en el mundial no le había ido del todo bien y ahora está otra vez de mejor manera. ¿Por qué hizo un gol fue eso o porque viene haciendo varios? Porque en los tres partidos metió un gol en cada uno y dos en este último, metió cuatro goles en tres partidos. ¿A los dos goles fueron de él? Del Lautaro. Sí, los dos fueron de él. Sí, claro, pero los dos goles fueron del Lautaro. Y ya tenemos rival, negra, tenemos que jugar el jueves. Tenemos Ecuador. El jueves contra Ecuador, sí. ¿Y es un buen equipo Ecuador porque le ganó a Canadá? ¿A quién le ganó? Sí, no, ayer empató con México, por ejemplo, todos aprovecharon de Jamaica, viste que el jamaiquino va distraído. Dale, pasala, pasala. Andá a preguntarle lo que es el Opsal. Pasala, pasala. Pero cuando vos ya entrás en cuarto de final, obviamente que no va a haber rivales muy malos. Es bueno Ecuador, pero es un rival jugable. Y si Argentina pasa semifinales, va a jugar contra el ganador de Canadá y Venezuela. O sea, también sería una llave, viste, es una llave que puede ser, hay que jugarla. ¿Y en la final qué te puede tocar, Brasil y Uruguay? Brasil o Uruguay, por ejemplo. Lo difícil. Hay mucha algarabía con Uruguay. Y bueno, el River Boca necesitamos. Sí, Argentina y Uruguay son las selecciones que más Copas Américas ganaron, 15 cada uno. No, el River Boca para mí es Brasil. Uruguay es como jugar con mi hermano, como jugar entre hermanos. Sí, y cagarte bien a patadas también, ¿no? Claro, pero se habla también de un amor no correspondido, futbolísticamente hablando, entre Uruguay y Argentina. Que eso se puede comprobar que es que nosotros en los mundiales siempre hinchamos para Uruguay, salvo que juegue contra Argentina. Sí, totalmente. Y no sucede tanto del otro lado. ¿Vos sabés que a veces...? ¿Pero qué me importa si el otro no me quiere? Ah, bueno, por eso. Con que yo te quiera me basta y sobra, dijo Sandro en una canción. Dar hasta que duela. No me quiero, si te quiero con eso me basta y sobra. Dar hasta que duela, decía la madre Teresa. Pero bueno, que... Ah, bueno. ¿Eso decía la madre Teresa? No, no, no. ¿La madre Teresa? No, por favor. La boca se le haga... Lo que estás diciendo. La boca se le haga a un lado y que no sea una CV. No, 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 no. Es la madre Teresa. La madre Teresa decía dar hasta que duela. Vos tenés que dar... Calputa, la madre calputa. No, no se puede dar hasta que duela. Pero ella de calputa. Sin importar qué es lo que vuelve. Qué loco, boludo. Pero bueno, sí, pasa con los uruguayos. A Uruguay lo dirige Bielsa, ¿no? Un técnico... Que nos encanta Bielsa. A ustedes, a ustedes. A mí me encanta. En... Me parece que... No es Bielsa, son los bielcistas. Como casi todo en la vida, ¿viste? Claro. Que el bielcista es como... Hay un amor por Bielsa que casi... El bielcista prefiere que Bielsa pierda que que gane. Cuando Bielsa gana, lo quiere menos. Y cuando Bielsa pierde, lo... Porque no está detrás del éxito. No está detrás del... Él dice que el éxito... Él tiene una frase casi célebre que es... El éxito no es formativo. El éxito sirve más que nada para... Pero es hermoso. Sí, sí, pero esto ya habría que filosofar más sobre el... Bueno, la filosofía de Bielsa no es llana, digamos. Pensar en el éxito cuando Argentina sale campeón y estar toda la Argentina entera y unida por un ratito en las calles. El éxito es importante y es normativo también. Formativo porque hay deportistas que son tan grandes también porque una vez que empezaron a ganar, como que olieron sangre, ¿no? Federer y tantos otros. El mío Messi. Es como una vez que te ganaste no podés dejar de ganar. Sí, lo voy a resumir mal, pero si tuviera que decir cómo se lleva Bielsa con esto, los bielcistas me parece, y esto por ahí es equivocado, pero más allá de que el éxito no es formativo, casi que hay un regodeo con la derrota. Muy tanguero, muy tanguero. Viste que yo creo que en Argentina hay mucho exitismo, pero a su vez al que pierde nunca se le revisa nada, se le revisa al que gana. ¿Viste? Es como en el barrio. Sí, 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 sí. Cuando vas a decir el tipo que tiene... ¿De dónde sacó tanta plata? El tipo tiene un kiosco, 30 años en la misma esquina, y eso ya es garantía de que nunca cagó a nadie. Por ahí el tipo compró un auto un poquito mejor y ya ese lo estás mirando porque decís, ¡Ey, qué onda! Bueno, con Bielsa pasa un poco lo mismo. Sí, como que hay un... Sí, y hay una especie de regodeo con la derrota. ¿Y vos sos bilardista, entonces? Yo prefiero... Sí, a mí el que más me gusta... Menotti. Mirá, entre Bilardo y Menotti me crie más con los éxitos de Bilardo, pero para mí el hombre definitivo, como decimos los jóvenes, es Carlos Bianchi. Ah, claro, 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 claro. Bianchi es... Que tenía otra frase... El Vélez de Bianchi y el Boca de Bianchi también, pero bueno, pero Bianchi tres veces campeón del mundo, Copas Libertadores con ambos clubes, y Bianchi acuñó otra frase, que es casi la autonomía de Bielsa, que Bianchi dice, hay que ganar porque un triunfo trae otro triunfo. Total, es como la plata. Bianchi tenía para sí la idea de que si un equipo empieza a ganar, casi que atrae otra victoria y se va mejorando, y que la derrota atrae otra derrota. Era bueno... Lo que le pasa a la selección argentina, concretamente, que después de ganar salen a la cancha, pero se la comen. Y confían, no se la comen, no, no quise decirlo. Pero no viste la poronga que te crece cuando ganás. Bueno, y el temor de los rivales también. Todo ese... Mirá que te como, nene, mirá que te como. Eso lo decía Menotti, el fútbol es un estado de ánimo. Como la vida. Como la vida. Qué lindo todo lo que le diste sobre fútbol. ¿Leías eso nada más mientras te pajeabas? Era eso, era fútbol y paja. Fútbol y frog. ¿Cuánto vas a hacer el programa que a vos te... Sí. Eso es tu propio espejo, fútbol y paja. No, 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 claro. ¿Cuánto vas a hacer? Bueno, yo dije alguna vez que si existiera un libro autobiográfico, se llamaría Paja y molleja, una vida al límite. Entonces es una parrilla, la tapa es ¿estás asando en un quincho? Por eso es lo primero que dije, ¿no? Porque es un quincho con techo de paja. Paja y molleja, una vida al límite. Ah, paja y molleja, claro. Claro, una vida al límite, claro. Una vida al límite. Sí, sí, gracias. Bueno, me alegro, me alegro. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué pensás vos lo que te preguntaba Carlos antes? ¿Nos ves en una final? Sí, y voy a decir algo que esto es políticamente incorrecto, pero además yo creo que la FIFA vio con buenos ojos que Argentina jugara la final del Mundial porque Lío estaba jugando el Paris Saint-Germain y es el mundo árabe, digamos, el Paris Saint-Germain y ahora ¿dónde está jugando Lío? En Estados Unidos. ¿Y dónde se hace la Copa América? En Estados Unidos. Entonces también se ve con buenos ojos que Argentina juegue la final de la Copa América. Con esto no estoy quitándole mérito. Pero somos re locales porque la cantidad de público que asiste es el 80% de Argentina y el resto. Ahora son tan negados los yanquis para el fútbol. Somos muy de Miami nosotros. Miami. Mirame lo que somos. Sí. Somos cubanos recién bajados de la balsa. Sí, claro. Todos los que van a Miami se creen que viven en Nueva York. Miami. Y son cubanos bajados de la balsa. Los yanquis ni pararon su liga. No les importa. El otro día jugó Argentina y jugó el Inter de Miami el mismo día. Lío no jugó para ninguno de los dos porque estaba lesionado. Pero ni siquiera paran la liga ellos. Ellos siguen. Se notan cómo está la cancha. No les importamos, chicos. Es como cuando decís, entramos de nuevo al mundo. Esta entró de nuevo al mundo. Cuando decís no nos importamos te refieres a los seres humanos. No les importamos. No nos importamos. Claro. Eso está clarísimo. Ahora, ¿qué pasó? Que yo no lo sabía exactamente. ¿Por qué lo pusieron en penitencia al pobre Scaloni? Por llegar. Le pasó a Scaloni. Le pasó a Bielsa. Le pasó a... A los argentinos les pasa. Al Bocha Batista, claro. También a Argentino. El técnico de Venezuela que está haciendo una gran copa. Somos impuntuales. Que es que llegan tarde al segundo tiempo. Llegan tarde al segundo. Lo que hablábamos antes. No llegan bien al segundo. Llegan tarde. Pero ¿qué es lo que pasa los hombres en general? Claro. No llegan al segundo. No. Es muy argentino no llegar al segundo. Y a la segunda llegada tarde. Es casi escolar esto. A la segunda llegada tarde es una fecha de suspensión. Entonces... Pero para que llega tarde él. El equipo está. No, no. Llega tarde el equipo. El equipo A. Cuando se cumplan los 15 minutos de entretiempo, el árbitro tiene que estar en condiciones de empezar el segundo tiempo. Si vos tardás 16 minutos... ¿Cuánto duró él? ¿Cuánto tardó él? No. El que fue un desastre fue el partido que jugó Argentina el segundo partido. Contra Chile. Que fue como... El entretiempo duró tipo 18, 19 minutos. Fue como muy... Pero con culpa de Scaloni. En realidad dicen que el vestuario queda muy... A veces tenés que caminar mucho para llegar al campo de juego. Hay que calcular eso. Hay estadios del fútbol argentino, por ejemplo, y del fútbol mundial. Que hay que hacer el cálculo de cuánto tardás desde que termina el primer tiempo al vestuario y cuánto tardás desde el vestuario al segundo tiempo. Sí, no. Hay enseñanza el chilidona. Hay que hacer el chilidona. Mmm, chilidona. Dahí estás grande, chilidona. Corre, 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 corre. Hazle. Te métete, mete, a mete, a mete. Chilidona. Me acordé, chilidona. Chilidona. Uy. Sabía que te iba a gustar. Sí. Sabía que te iba a gustar mi referencia. Sí. No, como loco. No podés dirigir al equipo y no podés ir a la conferencia post-partido. Podés estar en la cancha. Hacemos un chachás también. Hacemos un chachás en la cola. ¿Qué es esto? Podés estar en la cancha, podés estar en la platea, pero no dar órdenes a tus colaboradores. Que, ojo, que lo pueden volver a sancionar al Bocha Batista argentino, el técnico de Venezuela, porque lo engancharon en el... no podía estar, digamos, dando órdenes. Y se puso, como se ponen los pibes ahora, para jugar a la Play, se puso una vincha con micrófono. Y le hablaba a los colaboradores que estaban abajo. Dijeron que no, pero tuve cámaras en todos lados. Lo descubrieron, así que puede haber una sanción todavía más severa. Hablemos un poco de algo que me da un poco de envidia. Yo no suelo ser envidiosa, no envidio para nada, nada. Pero la concha de su hermana, los tremendos estadios que tienen. Y sí, y sí, sí, claro. Eso es tremendo, chicos. Pero si querés que se te vaya la envidia, mirá la liga que tienen otra vez. Hablando, cuando ves jugar al equipo de Messi, parece un mal torneo de Intercountry. O sea, a veces Messi hace goles que es como que mira para atrás y dice... Y bueno, dale, te veo. Claro, claro. Lo voy a hacer, ¿qué va a hacer? Claro. Igual si en total están tomando mate. Entonces, desde ese lugar no han crecido, pero tienen estadios, obviamente. No, pero no crecieron, porque no les interesa el fútbol a ellos. A ellos les interesa el fútbol americano. Y el básquet, la NBA y tanta cosa. Pero esos estadios se usan para las dos cosas. Sí, 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 son estadios que se usan. El estadio, el último, el que en el que jugamos el domingo, es una cosa de locos, chicos. Sí. Techado. Además, con aire acondicionado, porque hacía más de treinta y pico de grado. Tremendo. Me imagino que yo he tenido que ir al baño varias veces en alguna cancha y que decís, uy, la puta que lo parió. ¿Por qué no vas a demear? Mejor rompo bolsa acá. ¿Por qué me pidieron? En medio de la tribuna. De verdad, te agarra como una cosa. Cuando no te dan un bip, tenés que ir a demear y tenés que ir a demear. Y vos decís, lo que deben ser los baños. No, sí, sí. Todo es lindo, todo está bien. Eso me da, eso les tengo envidia. En eso les tengo envidia. Porque el lugar, o sea, no todo es místico. La mística de la pobreza o la mística de hasta el pasto hecho concha. A mí esa mística, metetela en el ojete. Claro, ahí se hace a veces una cosa folclórica con que la hamburguesa esté en mal estado. Que te corra la policía. Que, ¿sabés las veces que tuve que hacer en una bolsa de nylon? Para ver a Boca o para ver a River. No me interesa ese folclore. Claro. Quiero poder ir con mi familia tranquila a ver un partido. Y un poco pasa eso, claro. Un poco pasa eso. Ahora se está modernizando el futuro argentino. Y ya tenés como bien dispuestos baños de mujeres, por ejemplo. Sí. Hace 30 años era muy difícil. Bueno, mi amor, cuando empezamos a ir a los recitales, a trabajar a los recitales. Nosotros, a las canchas de fútbol. Bueno, no hace falta ir a ver un partido. Ustedes, porque están acostumbrados. Pero anda, anda al baño. Anda a querer maquillarte. Anda a arreglarte porque estás transmitiendo en la radio. Anda a cualquier cancha, ¿eh? Sí, no, claro. Sí, sí, sí. Es así. Es el bancatela, mi amor. Hacete macho. Sí, sí. Ahora, ¿cuántas formas tenemos de nombrar a la pelota? Yo te quiero hacer todas las preguntas que tengo acá cogotadas. Y porque no te veo, no te pregunto nunca nada. La pelota, cuando se fue hace poquito tiempo, partió de este plano el flaco Menotti. Revivieron un video de él que decía que no se le dice balón, que la pelota es la pelota, que el balón es de cerveza. Pero bueno, pero tenemos... Me gusta, me gusta, claro. Tenemos pelota va primero, segundo igual va balón. Y después, José María Muñoz decía esférico, lleva el esférico. El esférico, total. Qué grande José María Muñoz. Sí, tenía la redonda. Y después ya, yo escuchaba relatores que decían ponerle el útil. ¿El útil? Sí. La globa. Por ejemplo, hay mucha... Claro, pero es pelota, balón, o si querés recuperar aquella magia de José María Muñoz, es el esférico. De esas tres no tiene que salir. Esa magia se recupera solamente existiendo un José María Muñoz que ya no está, chicos. Sí. Lamento que... O no, es que sigue relatando Víctor Hugo, ¿no? Que es como... Víctor Hugo, que es nuestro... Pero le dice pelota, Víctor Hugo. Sí, Víctor Hugo tiene una cosa muy buena. Histórica, que es que le dice tarjeta colorada a la tarjeta roja. Sí. Como nosotros los hinchas de Racing. Como un sello de él. Que no nombramos el rojo. Que dice tarjeta colorada para tal jugador. No dice tarjeta roja por caso. Hay muy buenos relatores acá igual, ¿eh? Sí, la verdad que sí. En Argentina, más allá de los... Y quiero decir que vos sos uno de ellos para mí. No, no, pero lo mío fue como un toco y me voy a... Te faltó la de cuero. Fue por un momento, pero... Solo por Goy. Mi vida es solo por Goy. Alguna vez tendrías que hacerlo. Yo quiero hacerles ver la cantidad... O sea, que la pelota, si bien es nuestro deporte nacional, es jugar al fútbol. Tienen tres maneras de nombrarla, chicos. Quiero que vean la cantidad de maneras que tienen de nombrar. No en Argentina. En el mundo latinoamericano. La cantidad de maneras, atenta Juli, de nombrar a la cajeta. A la concha. A la nena. A la boba. A la que te da Marcel. A la que más te quiere. Escuchemos cómo se le nombra a la monorcha. El peluche. La caraperúa. La panelita. Sonrisa vertical. La siempre tibia. La mueca. La panocha. El monedero. Panserote. Chucha. El boquizalado. El machetazo. La tragona. El sapo. La morrocoya. La boquita mojarra. La chepacorina. La concha. El peluche. La panocha me re va. Quiero verlo de nuevo porque hay algunos que me quiero anotar. El hachazo, el hachazo buenísimo. El sapo me va. El hachazo. El peluche. La caraperúa. La panelita. Sonrisa vertical. La siempre tibia. La mueca. La panocha. El monedero. Panserote. Chucha. El boquizalado. El machetazo. La tragona. El sapo. La morrocoya. La boquita mojarra. La chepacorina. La concha. Como de perfil lo dice. El peluche. La caraperúa. La panelita. Sonrisa vertical. La siempre tibia. La mueca. La panocha. El monedero. Panserote. Chucha. El boquizalado. El machetazo. La tragona. El sapo. La morrocoya. La boquita mojarra. La chepacorina. La concha. La boquita. Yo te digo los que me anoten. La morrocoya. ¿Se anotaron algunos ustedes? A mí me gustó la chepacorina. A mí me gusta. Cuando me pasen las chicas al micrófono, porque hasta las 12 que tenemos cumbia, las quiero hacer. No, a mí me gusta uno que no está, que es la que perdió el marido. ¿La que perdió el marido? Sí, la viuda. Ah, la viuda. La viuda, le dice. La viuda, claro. En algunos casos, ¿no? Y después me gusta Antiguo y Barbuda también. El país. ¿Te acordás que por un temporal desapareció? Es poco sensual un tipo que le diga a la mina quiero comerte la barbuda. Antiguo y Barbuda. Quiero la Fidel Castro. No quiero que me digas así. O sea, si le vamos a decir nombres, ponele un nombre. La Panocha me encantó. Sí. La Panocha me parece que es un nombre que lo podemos adoptar tranquilamente. Local gastronómico. La Tragona. La Tragona es fuerte. La Tragona es fuerte. ¿Y el machetazo? ¿El machetazo? Es buenísimo el machetazo. La boquita mojarra. Esa, esa es mi preferida. La boquita mojarra. La boquita mojarra es tuya. Estamos con Camila Metzorana, que está sentada ahí, y la otra que vemos sentada, que se agarra la cara porque es vergonzosa. La tenemos a la señora Wanda. ¡Wanda! Mirá que acá tenemos cosita para vos, Wanda. La morroquilla. ¿Qué es la morroquilla? Dejate de joder. Hablen bien de la concha. Chicas, masturbación femenina. Sí, masturbación femenina. No. Pará, me quedé con uno. Chu, cha. Que los separen dos. Ese es buenísimo. Está hermoso, mi amor. Porque son dos labios. El chu y la cha. La siempre tibia. La de la temperatura es esa también. Sí, es verdad. Esa es para el que le gusta más el tema de estar cogiendo, para que le hables y le digas la temperatura. Bueno, y quiero saber si ustedes, entre amigas, hablan de la paja o no. Sí, yo sí. Pero, preguntas. Cuando eran más pequeñas, ¿se hablaba de cómo ellos hacen, que hacen directamente competencias? Torneos relámpagos. Torneos relámpagos hacemos. Nosotros no hacemos competencia a ver hasta dónde nos llegan los dedos. Claro, no. Por el momento no. Yo lo que pensaba antes, hace un rato, es que también hay una cuestión generacional. Vos cuando dijiste lo de la muñeca y todo eso, yo me acuerdo que, muy adolescente, yo nací con el ICQ, ponele. ¿Qué es eso? Claro. ¿Qué? ¿Qué? ¿ICQ? ICQ. Claro, las primeras redes sociales me tocó en, o sea, como que hago ese corte generacional. Entonces ya había algo de la masturbación con otro. ¿Se entiende? Un chat, una cosa así. O sea, no. No entiendo lo que estás diciendo. La masturbación no es con otro. No, pero por ahí estabas chateando con otro, sin verte, sin video, sin nada. Y entonces como que por ahí te guiaba, te guiaba en una masturbación o algo. O sea, como que había un otro. Qué chachita que sí. Siempre me pareció chachita. Para mí, no, para mí no sé si te... Muy desviada. Muy desviada. Porque es escorpiana, como todas las escorpianas desviadas. Mirá, con Aysen. No sé si te estás refiriendo a eso, Juan, pero para mí es esto de que no lo teníamos asociado como la mujer en su individualidad dando placer, o sea, para ella misma y que no sea siempre en relación con un varón. Para mí es eso. ¿Pero cómo no lo tenían? ¿Pero por qué no lo tenían incorporado? Y porque para mí eso es reactual. Es reactual, o sea... ¿Pero cómo va a ser reactual? Chicas, yo sé más grande que ustedes ya me pajeaban. ¿Qué me están diciendo? Claro, pero era un tabú, era un tabú. No se hablaba, boludo. Para mí no se hablaba. Yo con mis amigas siempre hablé de la paja. Hablábamos de cómo, de qué manera, de qué te metías, qué no. Claro, pero lo que yo digo es que, por ejemplo, mi generación era más fácil por ahí, antes que hablarlo con tu familia o con hasta una amiga que por ahí te daba vergüenza. No, por eso. Perdóname, ¿qué clase de familia tenés? No, por eso. Por eso. No, 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 por eso. No, no. Se habla con las amigas. Bueno, pero digo que... Con los varones inclusive se habla. Es que creo que antes, creo que antes de amigas, creo que, por ejemplo, mi generación tuvo que... Por ahí hablabas con un desconocido del otro lado de la pantalla. Chateando. Chateando. Y después pasabas por ahí a hablar con tus amigas. Che, chateé con este chabón y me dijo esto y esto. Y ahí fue... Qué asquerosita. Retorcida, ¿verdad? Como bien lo dijo Diego de la Sala, desviada. Teníamos un país. Desviada. Teníamos un país. Pero yo veo que Camila lo lleva más para el lado de los derechos ganados por las mujeres. El derecho ganado, porque tenés que tener dos dedos y ganas. Muy feminista ella, muy feminista. Dos dedos. Dos dedos y así. Pasé dos dedos y así. No había tanto... El feminismo era algo que existía, obviamente, y las grandes mujeres siempre estuvieron, siempre marcaron a quienes teníamos ganas de mirarlas, nos marcaron el camino. O sea, no era algo tan generacional y un cambio tan profundo como hoy. No estaba ahí para todo el mundo, sino para el que lo quisiera ver. Pero de esto siempre, si vos querías, se hablaba, se tenía en cuenta. Yo que fui a un colegio con varones, lo charlábamos con los varones. No, no, yo disiento totalmente. Pero mi generación, al menos mi caso, para mí, yo entiendo tu lado... Yo te digo lo que a mí me pasó. Claro, tu caso personal, pero... Yo hablo de mi caso personal y el de las chicas que me acompañaron en esa etapa de nuestra adolescencia. Sí. No, mi generación para mí no... No, 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 no era yo sola. Mi generación para mí no se habló mucho más tarde. Yo hablé con mis amigas mucho más tarde de masturbación, de... Pero eran bastante pelotudas, disculpame. No, pero no porque... No el hacerlo, sino el conversarlo, el comprarte un juguete sexual, el decir, hablar de eso. Para mí fue mucho más tarde. Estaba como... No estaba tan... No se charlaba. En el colegio tuvimos ese y nadie habló de eso. Me estás jodiendo que tenían ese y no hablaban después de eso. ¿Qué les daba miedo? A ver, pensemos entre... Dos minutos tenemos para pensar. Es que me parece que era más el tabú porque pasaba... No me voy a juntarlos. Dos minutos. Dos minutos serían un montón, te digo la verdad. Dos. Es que por ahí pasabas de hablar del chape al garche, ¿entendés? Como había algo ahí intermedio que no sé si se hablaba tanto. Pero no tenés que hablar del chape o del garche. Yo digo, la masturbación es una cosa con uno mismo. No, eso sí, eso sí. Pero es que para mí muchas mujeres que no disfrutan o que no disfrutaban del sexo con un varón, es porque ellas no estaban, como no se masturbaban, no sabían qué era lo que les gustaba. Entonces no saben qué decirle al otro, cómo guiar ni qué hacer, porque no tenían incorporado la masturbación, que sería como el paso previo a después encontrarte con un otro. Y eso para mí no pasaba antes. Qué loco. Qué loco, chicas. No sé que fuera un colegio de... Yo ahora me estoy sintiendo mismo mal. Ya sabemos cómo sos vos, Elizabeth. Sí, bueno, pero lo que me estoy dando cuenta es que yo no me... Yo era así ya desde muy chiquita. Sí, estabas con la muñequita. No, 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 yo nunca tuve muñequita chica, yo tenía bebé, yo jugaba con birlón, yo no soy de la época de las Barbies, que te las podías meter en la concha si querías. No, no, no sé. Ah, mira. No sabía que le daban ese uso. En la película no hablan de eso, ¿no? ¿Y Ken qué? Ken por cola. ¿Ken qué era? ¿Verdurita? Ken nunca nada. Ken nada. Ken nunca nada. Me parece. Correterte Ken, que una Barbie, que la Barbie es peluda. Por el pelo. Por el pelo. Mejor meterte un Ken. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Y te lo sacás con las patitas. Bueno, chicos, no se puede dar de nada. De acá me sacan con las patas para adelante, decía Ken. Así no se puede jugar. ¿Saben qué tenemos que hacer? La... ¡Jú! ¡Viva! La cumbia de machuca sin machuca. La cumbia de las doce. ¡Jú! 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 ¿Te la sabes? No sé qué pasó, pero explotó Rocío Quiroz ¿Cómo nos gusta Rocío Quiroz? Amor de la salada, chicos Tiempo Te noto distinto Hace ya bastante Que no sos el mismo Pintan Los que bailan, mami Yo caliento juego Linda, pero falso Como chino Negro Pero voy a negar Que no sos el mismo